Teño corazón sendeiro, el ojo, la noche fría, no importa, agarraré como algo de un nuevo día. No importa, agarraré como algo de un nuevo día, no importa, agarraré como algo de un nuevo día. No importa, agarraré como algo de un nuevo día. No importa, agarraré como algo de un nuevo día, no importa, agarraré como algo de un nuevo día. No importa, agarraré como algo de un nuevo día, no importa, agarraré como algo de un nuevo día. No importa, agarraré como algo de un nuevo día, no importa, agarraré como algo de un nuevo día. No importa, agarraré como algo de un nuevo día, no importa, agarraré como algo de un nuevo día. No importa, agarraré como algo de un nuevo día, no importa, agarraré como algo de un nuevo día. No importa, agarraré como algo de un nuevo día, no importa, agarraré como algo de un nuevo día.